Como señaló el fiscal nacional Sabastra Juan en su reciente paso por nuestra ciudad, el fiscal regional Pedro Corti está llegando al final de su mandato, manifestando la ocasión que es justo reconocer su labor, prudencia y la manera en la que ha trabajado junto a su equipo directivo. Expresó además que se llamará concurso público a partir de este sábado 10 de octubre, mientras que el nuevo fiscal asumiría el 10 de enero del año 2010. Polar conversó con Corti, quien se manifestó satisfecho de la gestión que ha realizado hasta ahora, explicando que me tocó de la nada formar una fiscalía y un equipo de trabajo muy bueno. Agregó que hay que tener en consideración que en su periodo se agregaron dos delitos nuevos, la violencia intrafamiliar y la baja de edad en la responsabilidad penal de adolescente, no aumentando eso sí la cantidad de fiscales, por lo que resaltó que con nuevas formas de trabajo y técnicas empleadas se está afrontando este mayor desafío. En una gran síntesis puedo decir que a plena satisfacción, porque me tocó de la nada formar una fiscalía, formar un equipo de trabajo en todo sentido, y salvo algunos cambios que han habido que son naturales, el grueso de la gente es la misma y forman un buen equipo de trabajo, es mi concepto. Hay que consignar que los fiscales regionales, al igual que el nacional, son designados por un plazo fijo de 8 años. Gracias. 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 Gracias.